Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues, hoy nos toca la sesión. Sí, lo escuchamos, doctor Cerón. Buenas noches. Ok, perdón. Buenas noches. Bueno, el tema que escogimos nosotros para esta sesión es las complicaciones de cirugía bariátrica en pacientes con artritis reumatoide. Bueno, y esto lo sabemos que es por el uso crónico de esteroides. Este tipo de pacientes, pues, la verdad que llegan con mucha frecuencia a nuestro hospital y, pues, nos tenemos que dar a la tarea de atenderlos. Pero, sin embargo, vamos a compartir las experiencias que hemos tenido con este tipo de pacientes que yo creo que hay que tener, como lo vamos a ver más adelante, mucho cuidado en la selección, en la preparación. Y yo no lo dejo de repetir entre mi grupo si verdaderamente se tienen que operar estos pacientes. Adelante, Ricardo. Bueno, nosotros les vamos a presentar, cuando me presento con ustedes, yo soy Fernando Martínez, soy fielo del hospital Avento y López Mateos. Les vamos a presentar varios casos clínicos. El primero de ellos, es una paciente del sexo femenino de 45 años de edad. Ella ingresa al protocolo de cirugía bariátrica en el hospital en enero del 2019. Como ya sabemos, previo al procedimiento se hacen todas las evaluaciones correspondientes para el servicio de medicina interna, nutrición, psicología o psiquiatría. Y se corrobora que la paciente es candidata a manejo quirúrgico. Dentro de los antecedentes, la importancia es una paciente con diagnóstico de artritis reumatórica de 5 años de evolución. Es una paciente que es manejada por el servicio de reumatología. Y ella se encuentra en tratamiento con metrotexate, 15 miligramos una vez por semana. Ácido fólico, 5 miligramos cada 24 horas. Es sulfalacina, 500 miligramos vía oral cada 12 horas. Y este es el tratamiento que se ha llevado en los últimos 12 meses. Además del diagnóstico de artritis reumatoide, es una paciente que se sabe con hipertensión arterial diagnosticada hace 3 años. En tratamiento con niferipino, una tableta cada 24 horas. Y termisantán, una tableta cada 24 horas. Previo al procedimiento, es una paciente que tiene, se identifica un IMC de 43. Por lo cual, se decide como procedimiento realizar una manda gástrica con reforzamiento de SIMGAR. Y esta cirugía se planea para el 25 de marzo del 2019. Durante la cirugía, pues como les comento, no hay ninguna eventualidad. No tenemos como tal un video de la cirugía. Pero bueno, se realiza sin ninguna eventualidad. Se coloca, como ya dijimos por medio de la casa comercial, el SIMGAR. Y la paciente evoluciona de forma favorable. Normalmente a los pacientes los ingresamos a las 48 horas. A las 24 horas se les inicia la tolerancia a la dieta líquida. Que esta paciente, pues, presenta sin ninguna complicación aparente. Hasta este momento, símbolos vitales de igual, adecuadas de forma normal. Por lo cual, se decide su regreso. A los pacientes los vemos de forma habitual después de la cirugía a la semana. Y después lo estamos viendo al mes, a los tres meses y a los seis meses. La paciente presentó una evolución favorable. La consulta de seguimiento a los seis meses. Entonces, vemos que presenta un INC de 28. Se suspende el tratamiento antihipertensivo debido al adecuado control. Hasta el momento, pues, la evolución es favorable. El siguiente caso que les vamos a presentar es una paciente del sexo femenino de 51 años de edad. Ella, de igual forma, ingresa al protocolo de cirugía variática en enero de 2019. A ver, como les comentaba, dentro de antecedentes de importancia es una paciente de igual forma con diagnóstico de autoinclusomatoide de tres años de evolución. De igual forma, es manejada en el subviso de reumatología. Esta paciente se encuentra con tratamiento a base de nitrotexate, ácido fólico, leflaxcort, heteróxico, etericoxib, lefrumomida y pernisonam. Previo al procedimiento, la paciente cuenta con un índice de masa corporal de 40 y se decide realizar manga lástrica. De igual forma, con el procedimiento SINCAR. El procedimiento se plantea para el día 25 de marzo. Como les comenté, durante la cirugía no hay ninguna complicación aparente. Se lleva a cabo sin ninguna eventualidad. Y igual que la otra paciente, se decide inicio de la dieta líquida a las 24 horas. Signos vitales dentro de parámetros normales. El gasto del PENROS igual sin características normales. Por lo cual, se decide sobre eso a las 48 horas sin complicaciones aparentes. Igual, la evolución hace un momento es favorable. El tercer caso que les voy a presentar es una mujer de 51 años de edad. De igual forma, ella ingresa al protocolo de cirugía bariátrica en marzo de 2019. Dentro de los antecedentes de importancia, ella tiene el diagnóstico de artritis reumatórica de 6 años de evolución. Y el tratamiento que ella cuenta es con su infalacina, 500 miligramos cada 12 horas. Y prognisoma, 5 miligramos cada 12 horas. Esta paciente cuenta con un TNC previo a la cirugía de 43 kilómetros. Y con ella, de igual forma, se realiza una manga básica con reforzamiento de 5. De igual forma, la cirugía es el 16 de octubre de 2019. Bueno, aquí son fotos de la cirugía. Vamos a ver el reforzamiento. Esto es la Casa Comercial, nos apoyó en la cirugía. Y aquí vemos fotos de cómo se produjo este reforzamiento. Esta paciente, de igual forma, durante la cirugía, no hay ninguna complicación aparente. A las 24 horas posquirúrgicas, se encuentra con signos vitales entre parámetros normales, perros con gastrocaracterísticas celosas. Por lo cual, de igual forma, se decide su egreso a las 48 horas de complicaciones. Como les comentaba, normalmente vemos a los pacientes a los 7 días después de la cirugía. Entonces, aquí podemos ver que la paciente, a los 7 días, no acude a su consulta de seguimiento. Por lo cual, nos llama la atención. El día, aproximadamente al día 13 posquirúrgico, nos avisan o nos enteramos por parte del Servicio de Cirugía General que la paciente ingresa al área de urgencias por un cuadro clínico caracterizado por hipotensión, tensión arterial de 90 a 60, fiebre de 39 grados, taquicardia, con frecuencia que cae hasta 180 latidos, 108 latidos por minuto. Y a la exploración física, los datos relevantes es dolor abdominal, hay dolor a la palpación superficial y profunda, y característicamente hay rebote positivo. Bueno, aquí un poquito para interactuar con los felos que están conectados. Esto sucede un fin de semana, en el transcurso de las 6, 7 de la tarde. Supongamos que alguno de ustedes felos está en el área de urgencias. La pregunta es, ¿qué estudios les observarían? Únicamente con esos hallazgos, ¿cuál es el manejo que de forma inicial le darían? Bueno, no sé si alguno de los felos quiere participar. Buenas noches, habla Lúcia Mandel, es la hora. Yo creo que lo primero antes de hacer un estudio, es animar a la paciente, pues está chocada, ¿no? Me da eso, probablemente, porque es éstico, entonces hay que pedirle todo el panel, estudios de laboratorio. Y en cuanto a los de imagen, es cierto que podemos obtener mucha información útil, tanto de un ultrasonido como de placas títeres o contratadas, pero creo que una vez animado al paciente vale la pena mejor tomar una tomografía, podría ahorrar tiempo, una tomografía con doble contraste, y bueno, para corroborar el diagnóstico, o bueno, al menos eso sería yo. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera apuntar su comentario? ¿Alguien está en acuerdo o en desacuerdo únicamente con, como dice el doctor, iniciar con un anejo hídrico y posteriormente realizar una tomografía, o haría algo diferente? Hídrico y antibióticos, temprano. Ok. Bueno, pues les cuento un poquito, ¿no? Como les digo, esto fue un fin de semana. En el hospital no siempre tenemos acceso a tomografía, o a veces puede tardar un poquito más. Debido a los datos clínicos, como ya dijimos, es una paciente chocada, evidentemente se le hizo un anejo hídrico, se colocaron dos vías periféricas, etcétera, pero se decidió, dado los datos clínicos en ese momento, cirugía. La verdad es que no nos esperamos a tomografía. Se decidió en ese momento realizar cirugía de urgencia. Se hizo de forma inicial una laparoscopía, diagnóstica, lavado quirúrgico y colocación de delmas. Les vamos a poner el video de la cirugía. Dentro de los hallazgos, como van a ver un poquito en el video, es un hematoma residual axiado. Vamos al video. Ok, pues, como les comentaba aquí, Fernanda, es una paciente francamente séptica, que más adelante lo vamos a platicar. Esta decisión yo la tomé, que no hiciéramos absolutamente nada, que no fuera a meterla inmediatamente a quirófano, ya que el pedir una tomografía nos puede tardar 3, 4 o 5 horas en nuestro hospital. Entramos por la laparoscopía, como lo ven, y lo que encontramos fue una cantidad aproximadamente de 700, 800 de material purulento, con sangre infectado. Y, bueno, lo que procedimos a hacer, ¿verdad?, es como todo, lavar, aspirar, ¿sí? Tratamos en un momento dado, a través de algunas pruebas, con aire a través de una sonda porrogástrica, inyectar aire para ver si por alguna razón podríamos encontrar algún sitio de fuga, el cual no pudimos encontrar. Y, bueno, como lo ven ustedes ya, después de estar lavando exhaustivamente, cada vez el líquido salía más claro. Ya lavando, ya ahí, como ven, ya es una cavidad mayor. Sí, vemos lo que es la parte de la curvatura mayor del escómodo, donde está la línea de grapas y el zingar. Y, insisto, lavar, lavar perfectamente hasta que saliera líquido claro. Estábamos ya seguros de haber hecho un buen lavado exhaustivo. Vean ustedes como ya cada vez sale más claro el líquido. Ahí está parte de la manga. Y prácticamente, como ven, ya está mucho más limpio. Y, finalmente, una vez que vimos que el líquido estaba, que salía completamente limpio, lo único que hicimos fue colocar bremajes y dar por terminado, dar por terminada la cirugía. Vean, prácticamente ya no sale material purulento ni sangre, el hematoma que está infectado. Seguimos lavando, lavando. Insisto, bueno, pues, y nos por terminado el acto quirúrgico, dejando los drenajes a la paciente. Perfecto. Posterior a esto, como les comentamos, se dejaron varios drenajes y vemos aproximadamente cinco días después de esta reintervención datos y estudios de forma. Y esto lo podemos ver en las imágenes. La primera imagen de la derecha es a los cinco días en el post quirúrgico. Vemos como tal las características del drenaje. Y esto es la foto que está a la izquierda, lo vemos en las 24 horas del post quirúrgico. Si bien hay estos datos del líquido turbio, es un líquido sucio, hasta los cinco días del post quirúrgico es como tal cuando se evidencia fuga. El manejo que se le da a esta paciente se decide enviar al área de endoscopía del Centro Médico Nacional de Intempeliembra para provocación de esténis. Y en la endoscopía lo que se identifica es fuga distal. Esta paciente, posterior a la reunión el estén, regresa a nuestra institución y se maneja en el área de terapia intensiva con alimentación lateral, con su normas animal y por toda la terapia que en realidad es manejada por el servicio de medicina médica. La paciente presenta una evolución favorable. Posteriormente, después de las dos semanas, cuando la paciente es regresada del área de terapia intensiva, durante los siete o diez días, su evolución, les repito, es favorable. Se le hace la endoscopía de incursión de control y regresa a poner el video. La parte relevante es que no vemos datos de fuga y vemos la colocación ahí de la telesterocha. Este es el video que grabamos con la cámara cuando se va a la presión de la analización de la medicina médica. Bueno, vemos en la siguiente foto. A las dos semanas del post quirúrgico vemos cómo ya los determinados son prácticamente claros y los comparamos con las fotos previas en las cuales se den características turbias, quizás estén probablemente violentas. La paciente se presenta con datos con sismos vitales entre parámetros normales con el tipo de respuesta inflamatoria que nos van a decir si es un meso debido a la evolución favorable. Bueno, vamos a continuar con la presentación de los casos. Mi nombre es Ricardo Villa. Este paciente, este caso, es una paciente femenina de 59 años de edad que ingresó con protocolo para cirugía bariátrica en el año de 2018. Esta paciente tenía antecedente de artritis reumatoide de 8 años de evolución. El tratamiento con sulfasalacina en 2 miligramos, pernisona 5 miligramos cada 12 horas. Esta paciente tenía un IMC de 43 kilogramos metros cuadrados y a ella se le propuso el tratamiento de bypass gástrico de una anastomosis a que esta se realiza en mi institución a 200 centímetros del ángulo de 3. Esta cirugía fue realizada el día 13 de marzo del 2018. Un sulfas quirúrgico a las 48 horas es egresada sin complicaciones y en buenas condiciones. A los 3 meses acuda a seguimiento por el servicio de reumatología y en esta sesión, en esta consulta, el reumatólogo tratante decide reiniciar el tratamiento con plasmisona, metrotexate y xenopoxil. De acuerdo a los antecedentes previos, se había suspendido el tratamiento y se le renuncia hasta después de 3 meses de la cirugía. A los 13 meses ingresa al área de urgencias por un cuadro caracterizado por dolor abdominal, fiebre y mal estado general. Previamente a este ingreso a urgencias a los 13 meses se había acudido a la consulta donde habíamos identificado que el IMC estaba ya en 29, el 71% del exceso de preso perdido y el 38% del peso perdido. Un mes después es cuando sucede esto que acude al servicio de urgencias presentando dolor de hormonal, fiebre y mal estado general. Se decide intervención quirúrgica y es por el servicio de cirugía general. La cirugía realizada es una laparotonía exploratoria más lavado quirúrgico y cierre primario de la fuga anastomótica. Los hallazgos de la cirugía fue una perforación a 2 centímetros en la gasto y en una anastomosis. Curza con evolución desfavorable. Fallece la paciente a las 48 horas. El siguiente caso es una paciente femenino de 51 años de edad que ingresa con pletocolo en febrero de 2018. Tenía como antecedentes trasplante renal de 19 años, un tratamiento con plenisona, ciclosporina y ácido micofenolico. Diabetes mellitus 2 de 10 años de evolución. El tratamiento con insulina. Aquí vemos el amplio manejo y el amplio esquema de medicamentos para la diabetes insulina, 35 unidades en la mañana y 25 unidades por la noche. Metformina y citagliptina. Ejo énfasis sobre todo en los 10 años de evolución y ya lo gran porque de acuerdo a la evolución que presenta en cuanto a la disminución de medicamentos. Un antecedente de hipertensión arterial sistémica de 16 años de evolución en tratamiento con infelipino frente a milagros. Previo a la cirugía con un IMC de 41 y se le realiza a esta paciente un bypass gástrico de una anastomosis. Del posquirígico a 48 horas es egresado sin complicaciones seguimiento a los 12 meses. El trasplante renal persiste con su tratamiento de un supresor a base de pernisona, ciclospirina y acido copenólico en los que habíamos mencionado previamente. Actualmente ya estamos en medio en el año 11 de diabetes y después de ese año de tratamiento con cirugía el IMC está en 27 y actualmente nada más con requerimiento de insulina y la gina 15 unidades para mañana y melformina sin ninguna otra dosis extra de insulina o algún otro tratamiento. En cuanto a la presión arterial se suspende el tratamiento antihipertensivo debido a la adecuada con el control. Continúa sin presentar ninguna complicación de esta paciente. Caso clínico número 6 paciente femenino de 50 años que ingresa al protocolo de cirugía pariética en diciembre de 2014. Antecedente de importancia lupus eritematosa sistémica 7 años de evolución con leflunomida y acimetacina diabetes mellitus 8 años melformina y sinticla y hipertensión con tratamiento con los altas. El IMC previo a su cirugía es de 47.6 y se le realiza un bypass gástrico en 2015. A las 24 horas presenta taquicardia el penrose tiene salida con un gastroemático se decide de tratamiento conservador a las 72 horas del post quirúrgico se determina alta por mejoría. A los 12 meses el IMC se encontraba en 29 el exceso de peso perdido en 76 y el porcentaje de peso en un 50 al 1%. En cuanto a la diabetes mellitus sin requerimiento de tratamiento médico y en cuanto a la hipertensión se suspende su tratamiento antihipertensivo debido a un adecuado control. Vamos a continuar con la revisión bibliográfica. Mi compañero Rafael va a continuar. Un segundo hay un par de preguntas Erick Conde pregunta la simología del dolor del primer caso y Jorge Quinto pregunta si lo de la perforación de la anastomosis o si era una úlcera marginal y si estaba a dos centímetros de la anastomosis eso del segundo caso. Vamos a regresar al primer caso que nos pregunta de este caso ¿quién? Este parece evolucionar satisfactoriamente me imagino que el el caso perdón el caso de la paciente que llegó chocada a urgencias con el hematoma infectado Aquí está La paciente presentaba dolor abdominal generalizado que nosotros realizamos igual en las notas reportaba dolor a la palpación superficial y profunda no reportan específicamente como un predominio y característicamente en la nota con el de la enfermedad de la enfermedad de la exploración física abdominal pero bueno únicamente con estos datos el taquicardia fiebre y como decimos los datos es la de la atención es con la supo la paciencia y la no se escucha la voz Se escuchan un poquito lejos casi no se escucha la voz Perdón les decía que Ya mejor Sí escuchamos pero muy lejos ahí se escucha mejor La otra aprovechando el caso es que preguntan también qué tipo de endoprótesis se usó y cuánto tiempo se dejó Les comento que uno el servicio de endoscopía del hospital Adolfo López Mateos no tiene experiencia en este tipo de manejo y nosotros lo que hacemos en los dos o tres casos que hemos tenido necesidad de pacientes con fuga de colocación de prótesis los mandamos directamente al 20 de noviembre y ahí lo hacen entonces cualquier dato que yo te pueda dar de qué tipo de prótesis XX pues es una mentira ok y bueno el resto de asistentes sientas en la libertad de hacer sus preguntas para que sea una discusión más rica que por el chat entonces quien quiera hacer sus preguntas adelante sobre los casos clínicos antes de pasar a la revisión doctor Steve Enríquez o AARM y saludos buenas quisiera saber en el caso de la paciente qué característica tenía la taquicalia si era gradual cíclica sostenida a ver otra vez la pregunta y la característica de la taquicardia si era gradual cíclica o sostenida qué característica tenía la taquicardia híjole creo que eso no tiene ninguna relevancia simplemente que cuando tú exploras a un paciente de las condiciones que acabamos de presentar y tiene taquicardia por arriba de 100 pues no creo que esté oscilando y no creo que cambie el diagnóstico tenía entendido que la taquicardia que es gradual y cíclica está más asociada a hemorragia y la taquicardia que es sostenida se asocia más a fuga sí de acuerdo pero tú crees que a los 13 días del posquirúrgico se trataba de sangrado no no creo ah bueno o sea había fiebre taquicardia hipotensión dolor abdominal rebote crees tú que la taquicardia te pudiese orientar a algo diferente que no fuera datos de sepsis este no no realmente no ok alguna otra pregunta buenas noches doctor cerón gusto en saludarlo igualmente doctora felicidades por los casos sí doctora esto es la experiencia que hemos tenido en un grupo de pacientes con artritis reumatoide y que realmente el consejo o la experiencia que que les podemos este decir con estos casos verdad es de que son pacientes que requieren de un estudio mucho más profundo sobre todo de una preparación una preparación en el sentido de que yo no recuerdo perfectamente hace 30 años o más cuando yo era residente que cuando nosotros veíamos en la consulta un paciente con enfermedad ácido péptica importante ese paciente se encontraba muy bien de la artritis ¿por qué? porque estaba tomando muchos medicamentos para el control pero como lo sabemos repercutía en una forma muy importante en el estómago nosotros arbitrariamente suspendíamos muchos de los medicamentos o las dosis de los antirreumáticos y ¿qué pasaba? el paciente se componía del estómago pero después ya no podía ni escribir por la artritis entonces yo creo que hay que buscar un equilibrio entre el tratamiento y en el momento en que nosotros decidamos operar a estos pacientes que bueno nosotros al estar en una institución como el Issste pues llegan muchos pacientes de estas características sí yo tengo un par de preguntas doctor en el caso de la manga gástrica ¿con qué sonda calibraron en el transoperatorio? siempre utilizamos 36 36 en este caso ustedes atribuyen esa fuga a los medicamentos de artritis reumatoide sí definitivamente este ahí obviaron un dato la paciente tenía no 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 menos de tres semanas que le habían dado el medicamento biológico y bueno al platicar con con los reumatólogos con la gente de terapia y demás pues se llega a la conclusión de que este tipo de medicamentos tiene un retraso importante en la cicatrización y es por lo que nosotros pensamos que que a eso se debió por ejemplo nosotros solamente en este grupo de pacientes es que utilizamos Zingar ¿verdad? para tratar de tener un poquito más de seguridad en lo que corresponde a la línea de grapas y a las posibilidades de fuga pero en este caso con todo y el Zingar se presentó la fuga aquí por ejemplo para todos los los fellows podría presentarse algo de sesgo ¿no? donde ellos deben de entender que pudiera deberse a técnica quirúrgica y probablemente el riesgo aumentado por los medicamentos que usted tiene me sería importante saber con qué albumita metieron a la paciente en este momento pues aquí está Michelle al lado ¿verdad? y me dice que con cuatro o sea son seis siete casos que tenemos y la verdad que más o menos los conocemos como que hasta un poquito de memoria ¿no? Lupita tuvo esto María tuvo el otro y demás ¿no? pero a ver hay que recordar cuando es un problema técnico la fuga se presenta habitualmente en las primeras 24 48 horas ¿no? aquí se presentó a los 13 días de la cirugía si bien entendí bueno en una manga se puede presentar más tiempo no a los 24 este dependiendo de la causa pero la paciente no acudió ¿no? ustedes la perdieron hasta los 13 días la encontraron entonces ahí como que pudiera digo considerar para los muchachos que pudiera ser una fuga por la técnica y aunado al medicamento que usted que ya tomaba bueno pues realmente científicamente no hay forma de comprobarlo ¿no? si fue lo o lo otro ¿no? claro pero sí este son son casos que desafortunadamente de repente suenan como anecdóticos ¿no? sí claro nosotros nosotros citamos a los pacientes a los 8 días de la cirugía para retiro de puntos y revisar esta paciente se fue a a similares a que le retiraran los puntos ¿verdad? y pasaron 5 días más que fue cuando presentó el cuadro que les presentamos valga la redundancia y fue que ya decidió ahora sí ya no fue a similares ahora sí se fue con nosotros al hospital curiosamente estaba yo a 10 minutos de mi salida cuando me llamaron los residentes para que revisáramos a la paciente y tomando en cuenta que en un hospital institucional de las características de nosotros el pedir una tomografía ¿verdad? a lo mejor puede tardar 2-3 horas en que no lo hagan y yo me pregunto en un cuadro de estas características ¿en qué cambia el que yo tenga una tomografía? y entonces dado el cuadro yo personalmente decidí pedir quirófano lo antes posible porque igual entra el turno de la tarde las programadas de la tarde y a lo mejor nos dan las 3 de la mañana y nos dan quirófano entonces por toda esta serie de situaciones yo decidí pasarla prácticamente directo a quirófano y si no lo dieron y pues lo que encontramos claro una última pregunta doctor Cerón aprovechando su experiencia en este tipo de pacientes con todo lo que ustedes han vivido recomendarían a los fellow que si definitivamente van a operar un paciente con artritis reumatoide en el caso por ejemplo de los bypass recomendaría realizar endoscopías de una forma protocolizada si se decide operar esa paciente con esa patología a ver yo lo que sugeriría primero es tratar de disminuir los medicamentos a la dosis más baja que se pueda para controlar la artritis ¿por qué? porque los medicamentos que utilizan sabemos que retrasan la inflamación y por lo tanto la cicatrización ¿cierto? entonces yo sugeriría que en conjunto con el servicio de reumatología disminuyeran lo más que se pueda los medicamentos es más ¿por qué no dejarlo sin medicamento por lo menos dos semanas y operarlo con mayor seguridad? y en el caso de la endoscopía pues yo creo que sí estaría bien por lo menos cada tres semanas en los primeros meses o cada o al mes hacerles una endoscopía de control para ver cuáles son las condiciones muchas gracias doctor felicidades a todo el equipo muchas gracias doctora gusto en saludarla igualmente buenas noches doctor ¿sí? sí yo tenía una pregunta la expresé en el chat pero quería preguntar con respecto a la paciente que presentó esa úlcera marginal y posteriormente pues perforación ¿esa paciente presentó algún tipo de cuadro clínico previo alguna sintomatología previa quisiera sospechar la presencia de una úlcera de haber sido así se le dio manejo médico falló este manejo médico o la paciente de una vez debutó con con una úlcera marginal perforada y y no se no hubo sospecha de esto clínico previo a la cirugía de urgencia no la paciente ya tenía más de un año de que de que se había operado se había operado de de bypass gástrico de una anastomosis y ya llevaba un año de evolución en buenas condiciones con una pérdida de peso bastante adecuada y demás pero si recuerdan en la presentación la paciente a los a los tres meses de la cirugía ella regresa al servicio de reumatología y le dan los medicamentos que ustedes vieron hay que recordar que esto como en el caso de la enfermedad acidopéptica no a veces no es evolutiva un paciente puede debutar con sangrado o perforación en este caso ahí sí la paciente llegó un domingo y lo recibió el servicio de cirugía general y ellos fueron quien lo que lo operaron probablemente si nos hubiese tocado a nosotros hubiésemos hecho lo mismo nada más que como lo vieron ustedes nosotros todas absolutamente todas las reintervenciones las hacemos por vía laparoscópica en este caso que la paciente fue operada por el servicio de cirugía general le hicieron una laparotomía verdad claro eso no influye en el pronóstico ni mucho menos pero así fue doctor Cerón sí Manuel García de Monterrey gusto saludarlo igualmente doctor una duda en cuanto a los medicamentos cuánto tiempo están dejando antes de operar a los pacientes la suspensión total y sobre todo en los biológicos como dice no sé en esta paciente que abrió con una fuga cuánto tiempo tenía de haber suspendido los biológicos antes de la cirugía esa es una de las dudas y la otra para los fellows el hacer una prueba neumática o con aire durante una fuga una laparoscopía diagnóstica a veces es bien complejo delimitar si hay salida de burbujas o no y decirles que yo creo que una de las opciones también es el azul de metileno con mayor posibilidad de poder detectarla no sé qué piense en su experiencia muy bien a ver vamos a empezar la experiencia que nosotros tenemos no es mayor de 6-7 pacientes de estas características y creo que 7 casos no es suficiente para decir qué experiencia no tengo primero segundo lo que les hemos comentado es lo que hemos ido aprendiendo igual nosotros no teníamos ningún conocimiento los operábamos como cualquier otro empezamos a ver algunas situaciones y obvio se va a uno a documentar ¿verdad? se va a uno a ver los biológicos y demás y entonces ahora con estos poquitos casos sí puedo ser un poquito categórico en decirles porque también lo hemos leído que los biológicos se deben de suspender por lo menos dos meses antes de una cirugía porque bloquean en una forma muy importante el proceso de cicatrización en el caso del resto de los medicamentos antirreumáticos pienso que por lo menos una semana dos semanas de suspenderlos antes de la cirugía podríamos tener un porcentaje un poquito mayor de seguridad ahora en cuanto a la fuga a ver nosotros utilizamos el azul de metileno prácticamente para todo para todo lo utilizamos lo usamos en el transoperatorio lo usamos a las 48 horas cuando vamos de dar de alta al paciente pero hay que recordar que hay un porcentaje nada despreciable de todas las pruebas que podemos hacer transoperatorias y no localizamos el sitio de la fuga correcto la realidad no sé cuál sea tu experiencia desde ese punto de vista si creo que la mayor parte de las veces no las identificamos solamente como observación hubiera creído prudente igual y agregar la azul de metileno ahora una última pregunta doctor en base a esta experiencia que tiene consideraría que un paciente con diagnóstico de artritis reumatoide y que sabemos que probablemente va a volver si está controlado o ya no está usando el medicamento o si está una dosis pero sabemos que después lo va a volver a utilizar probablemente consideraría prudente seleccionar a los pacientes solamente para mangas y evitar hacer bypass considerando el fallecimiento del otro paciente por el retorno a los medicamentos ajá a ver la artritis reumatoide es una enfermedad crónico-degenerativa probablemente autoinmune eso es otra cosa pero en el momento que un paciente debuta con artritis reumatoide ya no se le va a quitar y va a estar el resto de su vida tomando los medicamentos ¿cierto? entonces si nosotros operamos a un paciente con artritis reumatoide dependiendo que tan grave sea su enfermedad tarde que temprano lo va nos va a reiniciar y que también podríamos estar un poquito más pendientes de qué medicamentos toman ¿verdad? porque sabemos que unos tienen mayor son más ulcerogénicos que otros ¿verdad? y entonces pues ahí lo vamos comentando con los reumatólogos pero sí quiero ser específico porque lo leímos porque lo aprendimos los biológicos se deben de suspender por lo menos dos meses antes de la cirugía así es pero entonces ¿sí cambiaría a manga para los pacientes con artritis? pues o sea hacerles manga en lugar de bypass a partir de esta experiencia que tiene pues yo creo pienso pienso que ambos ambos grupos es decir los de manga y los de bypass pues tienen el mismo riesgo de tener complicaciones con los medicamentos bueno ok muchas gracias doctor muchas gracias Eduardo muchas gracias por las dudas creo que vale la pena que veamos la revisión bibliográfica que hicieron para resolver muchas de estas y al final concluir con otros comentarios y dudas ¿no? Adelante como no bueno buenas tardes a todos ¿se escucha? ¿se escucha? se escucha bien ok bueno todas esas preguntas que ustedes hicieron son precisamente lo que nos hizo a nosotros presentar este caso creo que hay mucha información acerca de cirugía bariátrica y diabetes hipertensión y lipidemias pero hay muy poca en base a atitis reumatoide nosotros en nuestro hospital con la experiencia que tiene de tantos años el doctor Cerón pues casualmente de los seis pacientes que tenemos tenemos tres han tenido un desenlace fatal como lo hemos visto algunos con una complicación mayor solamente incluso un fallecimiento entonces nos hizo a nosotros preguntarnos bueno esto técnicamente pudiera ser pero debe haber algo más allá ¿no? entonces hicimos esta revisión bibliográfica buscando los factores que se relacionen quizás con las complicaciones que nosotros tuvimos además de hacernos la contestación a la pregunta ¿sirve la cirugía bariátrica como una indicación para mejorar a los pacientes en la titis reumatoide? y bueno en base a eso es que hicimos esta revisión bibliográfica este primer artículo es del 2015 es del Colegio Americano de Reumatología del doctor Sparks son 53 pacientes operados 43 de J.D. Rhox 7 de banda gasta y calasparoscópica y 3 de manga la mayoría eran mujeres 50 frente a 3 hombres todos tenían artritis reumatoide la edad promedio que tenían era 47.9 años el IMC era igual 47.9 la duración que tenían con artritis reumatoide era 8.6 años el factor reumatoide estaba positivo en el 47% y el péptido anticíclico citrulinado en el 30% ellos evaluaron el seguimiento a 12 meses para ver los resultados que tuvieron estos pacientes siguiente por favor bueno los resultados que ellos nos reportan es que el 70% perdió el peso prácticamente relacionado con un paciente que no tenga pitir reumatoide el IMC promedio que tuvieron después del año de seguimiento fue de 32 el previo como recordarán fue de 47.9 la actividad de la enfermedad se situó en el 6% de los pacientes cuando previamente estaba en el 57% la remisión de la enfermedad sucedió en el 74% de los pacientes previamente era de 26 recordemos que la remisión de la enfermedad de artritis reumatoide se clasifica así cuando están negativos el factor reumatoide el peptido anticíclico citrolinado además de la clínica el uso de AINES estuvo presente en el 15% de los pacientes después de un año cuando al principio era de 45 y el uso de glucocorticoides fue del 6% cuando en un principio era de 17 siguiente por favor en este artículo el doctor Sparks concluye que existe una eficacia en la mejoría clínica farmacológica y de marcadores inflamatorios séricos incluso ellos lo consideran como una adecuada terapia no farmacológica para el control de la remisión de la artritis reumatoide está refiriéndonos al descenso de peso por cirugía bariátrica siguiente por favor este artículo es más reciente desde este año 2020 de la universidad de Hefei en China ellos evaluaron con un grupo control 65 pacientes operados por cirugía bariátrica de los cuales 19 eran operados por J.D. Robs por Bypass y 13 por Manga y le pusieron un grupo control de 33 no operados ellos lo que hicieron fue evaluar a un grupo de obesos y a un grupo de operados el grupo control eran obesos mujeres en el 90% en ambos grupos el peso promedio era 118 para los que se operaron y 108 para los que no el factor reumatoide estuvo positivo en el 71 de los operados y 75% en los que no y el péptido anticíclico citrulinado en el 75% de los pacientes operados y 81% de los que no se operaron siguiente por favor y ellos evaluaron a los pacientes al año mediante este cuestionario que se llama ACR20 este cuestionario es una medida utilizada para definir una mejoría del 20% en el número de las articulaciones sensibles e inflamadas y una mejora del 20% en tres de los siguientes cinco criterios uno la evaluación global del paciente dos la evaluación global del médico tres medida de la capacidad funcional cuatro escala visual analógica y cinco la BCG y la PCR ellos encontraron que después de 12 meses de seguimiento en el paciente operado la mejoría fue del 75% frente a 51% en el paciente no operado que era obeso y tenía artritis reumatoide la mejoría del cuestionario ACR50 que es exactamente lo mismo que el 20% pero con el 50% de beneficio en cuanto a los parámetros que mencionamos se situó en 53% de los operados y 39% de los no operados y la mejoría importante que es el cuestionario ACR70 prácticamente no hubo diferencia entre un grupo y otro es decir lo que podemos decir de esta conclusión es que el porcentaje de mejoría de los pacientes es realmente menor no es significante significantemente estadística en este cuadro podemos ver también ellos evaluaron los medicamentos en el seguimiento a un año si disminuían por ejemplo para no decir todo voy a mencionar solo los primeros el primer grupo es los fármacos modificadores de la enfermedad como las alias de oro en el grupo bariátrico después de un año lo continuaron 23 personas y en el grupo no quirúrgico 21 personas el metotrexate después de un año lo continuaron 19 personas frente a 20 en el grupo no quirúrgico prácticamente la misma cantidad de pacientes siguiente por favor este artículo concluye la disminución de peso por cirugía bariátrica mostró una mejoría clínica y laboratorial en artritis reumatoide a 12 meses de seguimiento pero no se disminuye el uso de medicamentos por reducción de peso siguiente por favor en este tercer artículo que es del año 2019 es un estudio en Suecia en el cual estaba buscando la incidencia de artritis reumatoide en pacientes con cirugía bariátrica es decir pacientes que se operaron fueron 2034 frente a pacientes que no se operaron 2002 y ellos evaluaron en 21 años de seguimiento a quien les dio más artritis reumatoide a los que se operaron o a los que no se operaron obviamente los que no se operaron eran pacientes obesos también siguiente por favor y bueno como vemos en esta gráfica los años de seguimiento aquí en el eje de las X o el horizontal fueron hasta de 25 años y en el eje de las Y o vertical aquí vemos la incidencia de artritis reumatoide después de 25 años de seguimiento la artritis reumatoide estuvo presente en 47 pacientes del surgical group y 45 en pacientes del control group es decir prácticamente la artritis reumatoide estuvo presente en la misma porcentaje tanto en los pacientes que se operaron por cirugía bariátrica como en los que no tenían cirugía bariátrica siguiente por favor ellos concluyen no existe una asociación entre la cirugía bariátrica y la incidencia de artritis reumatoide no hay disminución del riesgo de incidencia de artritis reumatoide es decir que la indicación para operar a un paciente para bajar de peso y que tenga titi reumatoide pensando que se van a depletar los medicamentos o va a mejorar los síntomas de manera significante según este artículo no es una indicación adecuada por aquí mi compañero José Ángel les va a hablar sobre la relación de los del uso crónico de esteroides y la cirugía bariátrica muy buenas noches muchas gracias por presentarme doctor Rafael voy a proceder a hablar sobre los otros tres artículos que hemos recopilado y que tienen una importante interrelación entre sí debido a que presentan resultados bastante similares bueno empezamos con este este artículo fue realizado por la doctora Jennifer Kaplan y fue avalado por la Universidad de California es un artículo que plantea la pregunta ¿se debería ofrecer procedimientos bariátricos a pacientes que son usuarios crónicos de corticoesteroides? pues para responderla revisaron la base de datos del programa nacional de mejoramiento de la calidad quirúrgica del colegio americano de cirujanos ellos revisaron retrospectivamente a todos los pacientes que se sometieron a gastroptomía en manga laparoscópica y bypass gástrico en Yedderox desde el año 2011 hasta el 2013 encontraron en total 23.798 para manga y 38.184 para Yedderox de estos pacientes encontraron que 385 y 430 respectivamente eran usuarios crónicos de corticoesteroides y plantearon la siguiente hipótesis ¿están los esteroides crónicos asociados a complicaciones y mortalidad temprana? es decir en los 30 días posteriores al postoperatorio siguiente por favor para efectos de este estudio agruparon la población según estos dos procedimientos y definieron medidas de resultado primarias entre los cuales es las más importantes morbilidad grave y esta morbilidad grave desglosando como complicaciones mórbidas el regreso al quirófano que incluyó fugas y evento cardiovascular y secundarios otros menos graves que son duración de la estadía readmisión infección de sitio quirúrgico incisional sobre en las medidas secundarias menos graves de estos pacientes se evidenció una durante el estudio se vio que tienen una importante morbilidad en los 30 días de observación siguiente por favor aquí podemos ver que en las medidas de resultado primarias como eventos cardiovasculares choque séptico accidente cerebrovascular los pacientes usuarios crónicos tuvieron tres puntos dos veces mayor probabilidad de tener estas medidas de resultado primarias es decir que corresponde la morbilidad severa y también se pudo ver ellos encontraron que los pacientes tenían 3.4 veces mayor mortalidad en los 30 días del posoperatorio con un nivel de significancia estadística importante siguiente por favor ellos ellos concluyeron que el uso crónico de los esteroides predispone una mayor mortalidad y sobre todo hicieron hincapié tomando en cuenta las medidas de resultado primarias que son muy predispuestos a sufrir sangrado y fuga estos pacientes también al haber hecho un estudio comparativo entre ambos procedimientos el bypass presentó un ligero aumento en la incidencia de complicaciones frente a la manga gástrica respecto a este artículo que hemos pasado tenemos una opinión nosotros en el hospital Adolfo López Mateos sobre muchas cosas que podrían haber sesgado este artículo sobre todo es probable que este estudio hubiera sido limitado por el modelo de recopilación de datos de 30 días que podría haber pasado por alto complicaciones graves que ocurrieron más tarde es decir más allá de los 30 días por ejemplo una fuga de la manga gástrica después de seis semanas eso podría haber sesgado este estudio en segundo lugar puede que hayan tenido otros predictores importantes que podrían haber covariado con el uso de esteroides y el resultado predicho y que no fue capturado por esa base de datos es decir son variables casi inestimables como la experiencia del cirujano el volumen del hospital el estado de acreditación duración real del uso de esteroides que hace unos momentos estaba comentando cuánto tiempo ha consumido el paciente los esteroides y también los factores de comorbilidad como la duración de la diabetes y otras comorbilidades e incluso dosis de medicamentos antiesteroideos que podrían haber sesgado este estudio en tercer lugar y esto lo decimos claramente el estudio no nos dejó con muchas dudas por ejemplo una duda de saber si el efecto anoréxico de la cirugía bariátrica contrarrestó el efecto orexigénico de los esteroides sistémicos porque sabemos que los esteroides sistémicos provocan un aumento del hambre entonces nos dejó con la duda este artículo que tal vez el grado de pérdida de peso a largo plazo pudo ser aún más favorable en estos pacientes consumidores o usuarios crónicos de corticoesteroides lo cual no fue reflejado en este estudio bueno en este artículo 2 al anterior por favor en este artículo 2 es otro estudio que lleva por título resultados perioperatorios de la cirugía bariátrica en el contexto de uso crónico de esteroides es un análisis que se realizó tomando en cuenta la base de datos del programa de mejoramiento de la calidad de acreditación de cirugía bariátrica y metabólica y que está a cargo de la universidad de Temple en Pensilvania y Filadelfia cabe recalcar que esta base de datos representa el mayor conjunto de datos clínicos y bariátricos específicos de esos dos estados en Estados Unidos ¿no? Utilizando esta base de datos se encontraron se identificaron 4,947 pacientes usuarios crónicos de corticoesteroides quienes se sometieron a manga gástrica y también a bypass en J.D. Rokes entre los años 2015 y 2016 aquí aquí en la tablita en la imagen que tenemos a la derecha podemos ver el proceso de filtración de la población la imagen muestra cómo inició el proceso de identificación de estos pacientes usuarios crónicos que inicialmente tuvo una población de 354,800 aproximadamente y se les restó se les hizo una resta de 32,493 pacientes en los cuales no era su primer procedimiento de pérdida de peso se llegó a una población de 322 la cual también se volvió a someter a una exclusión o una filtración en el cual se restaron los pacientes que no fueron sometidos a manga o J.D. Rokes a bypass gástrico en J.D. Rokes se sacaron los pacientes que se fueron sometidos a banda gástrica a switch duodenal entre otros lo cual disminuyó la población a 301,000 de estos pacientes también se sufrió otro cribado en el cual se desglosaron los pacientes que tenían menor de 18 años entonces se llegó a una población de 280,000 de los cuales recién en esta población se identificó 4,947 pacientes que representaban el 1.63% que eran usuarios crónicos de corticoesteroides ahí podemos ver más abajo que el promedio de edad en NS quiere decir que no son con inmunosepresión y S quiere decir que están suprimidos entonces el promedio de edad de estos dos respectivamente era 44 y 48 el promedio de índice de más era muy similar en ambos grupos 47,3 47,4 así como las pacientes en porcentaje de diabetes 26,32 y fumadores de 8.8 8.7 siguiente por favor bueno dentro de los resultados que se tiene esto se vio que hay un mayor riesgo de ingreso a la unidad de cuidados intensivos y con una significancia estadística importante también se vio que hay un mayor riesgo de fuga y sangrado en la imagen se puede ver ahí que este comparando los pacientes que consumían esteroides versus los pacientes que son una mayor población que no consumían esteroides existe sobre todo en el ingreso de cuidados intensivos casi el doble de porcentaje de haber ingresado en los pacientes que consumían esteroides incluso en el tema de la transfusión el requerimiento de transfusión sanguínea se tiene 1.9% en los pacientes que consumieron consumían esteroides versus un 0.7 en los pacientes que no consumían esteroides entonces en términos generales se encontró que los pacientes que usaban esteroides tenían un mayor riesgo de casi todos los resultados perioperatorios adversos estos pacientes tenían más probabilidad de requerir una transferencia no planificada a la UCI transfusión incluso reintubación en general los individuos en tratamiento con esteroides tuvieron una morbilidad perioperatoria total mucho mayor estamos hablando de un 8.2% versus un 5.4% de pacientes siguiente por favor ellos concluyeron que el uso crónico de esteroides se relaciona con mayor mortalidad 30 días y mayor morbilidad posquirúrgica cabe recargar que la mortalidad no era tan significante en relación a la morbilidad la morbilidad si han tenido resultados muy distantes entre uno y otro grupo y también concluyeron que los esteroides son un factor de riesgo independiente para fuga siguiente por favor este es el artículo 3 este es otro artículo publicado por el doctor Heffler en Canadá 2019 y avalado por la Universidad de Alberta de ese país y la Universidad de Ohio en Estados Unidos titula efectos del uso crónico de corticosteroides e inmunosupresores en pacientes sometidos a cirugía bariátrica se realizó analizando retrospectivamente la base de datos del programa de acreditación de cirugía bariátrica y metabólica para identificar a los pacientes inmunosuprimidos que se habían sometido a cirugía bariátrica aquí en los números se puede ver que se incluyeron pacientes sometidos a cirugía bariátrica es decir una vez más manga gástrica y bypass en la institución acreditada entre los años 2015 y 2017 como se puede ver tenía un universo inicial de 423 mil pacientes y 7214 pacientes que han sido identificados como tratamiento inmunosupresor ahí podemos ver también que es en división de porcentaje en los no suprimidos 27 y correspondía al bypass gástrico y de rux a la manga 72 en el grupo de los suprimidos similar al anterior 24 versus 76 el promedio de edad también era muy similar en los no suprimidos 44 y en los suprimidos de 48 y el sexo femenino preponderó en este estudio con un avasallante 80% en los no suprimidos y en los suprimidos de 82.1 y los demás ahí que pueden ver las otras comorbilidades que también son similares en cuanto a porcentaje siguiente por favor ellos también concluyeron realizando una aquí podemos ver en la tablita que en relación hay una gran significancia estadística en las complicaciones mayores ellos definieron complicaciones mayores como fuga sangrado de operación en porcentajes se dieron cuenta que en los inmunosuprimidos 5.6% de su población requirió o se tuvo una complicación mayor versus un 3.5% en el grupo de no suprimidos al mismo tiempo lo que resaltó en este estudio es que hubo un mayor riesgo para fuga y sangrado ahí se puede ver que hay un en el sangrado 1.7% de estos pacientes inmunosuprimidos tuvieron sangrado y 0.9% en el otro grupo tuvieron sangrado entonces también concluyeron que hay un mayor riesgo de reoperación siguiente por favor se hizo un estudio secundario en este artículo en el cual se hizo una regresión multivariable emparejando cohortes aquí lo que hicieron es ver cuál de las dos en el manga gástrica o el bypass gástrico en el RUX presentaba mayor riesgo de mortalidad y es lo que comprueba las anteriores preguntas que hicieron sobre cuál se preferiría en un paciente con autitis hematoide ya sea manga o bypass aquí se evoca esto que el bypass gástrico tenía un mayor riesgo de complicaciones versus la manga gástrica aquí se puede ver en major complication que es un 9.6 versus un 4.4 el 9.6 por ciento en inmunosuprimidos que tuvo complicaciones con el bypass gástrico de Yedrux versus un 4.4 por ciento el doble siguiente por favor concluyeron ellos que el uso crónico de esteroides predispone a mayor mortalidad y morbilidad hicieron hincapié en el sangrado y la fuga por la significancia estadística obtenida y también el bypass presentó un aumento en la incidencia de complicaciones frente a la manga gástrica siguiente por favor conclusiones las conclusiones en general pues la pérdida de peso asociada a la cirugía bariátrica en artritis reumatoide sí presenta una mejoría parcial en la sintomatología pero no conlleva una reducción en el tratamiento de corticoesteroides hay un aumento de la morbi y mortalidad en pacientes con consumo crónico de esteroides y medicamentos antiinflamatorios a corto y a largo plazo el reinicio del consumo de fármacos en artritis reumatoide aumenta el riesgo de sangrado fuga y perforación siguiente por favor agradecemos su gentil atención bien no sé si tengan algún otro comentario creo que si se si se dan cuenta los reportes de estos artículos pues fue muy similar lo que nos pasó a nosotros en nuestra experiencia no sé si alguien tenga algún comentario al respecto yo quisiera comentar que felicitar por la presentación casos muy interesantes sin duda difíciles una revisión muy acorde a lo encontró en sus casos y sin duda pues una cirugía mórbida en estos pacientes sin embargo no tanto como para contraindicarlo en base a la literatura pues morbilidades o índices de fugas sangrados y reoperaciones relativamente bajos en estas revisiones de miles de casos yo quisiera preguntarle al doctor Herrera que según recuerdo hizo una revisión reciente de recopilando población mexicana de varios hospitales qué encontró al respecto cuál fue su perspectiva juntando todos los casos en México Sí efectivamente nosotros para el Congreso de la IBSO de Madrid presentamos un análisis de los datos que había en algunas instituciones mexicanas y gruesamente lo que encontramos es que no había un gran impacto en la morbilidad quirúrgica y que la intervención ayudaba a mejorar ciertos aspectos de las enfermedades los pacientes al bajar de peso tienen mejor posibilidad funcional sin embargo pues ya de manera particular como lo acaba de comentar el doctor Cerón es importante adecuar los medicamentos en los pacientes que se van a intervenir porque pues todos sabemos que en particular el uso de esteroides y ahora él nos comenta de biológicos tienen una repercusión negativa en lo que es cicatrización en este análisis la de las instituciones que más casos aportó fue el hospital López Mateos y de hecho hicimos una iniciativa junto con la doctora Márquez para ver si podríamos tener un análisis conjunto de España y de México el gran problema que hemos encontrado es que las enfermedades reumatológicas no están bien caracterizadas y faltan muchos de los estudios de laboratorio que nos permiten identificar el nivel de gravedad de estos pacientes además de que se vino la pandemia y esto ya hizo que la gente tuviera otro tipo de preocupaciones pero yo espero que todavía una vez que pasemos la fase aguda tengamos la oportunidad de incursionar ya que tomando en cuenta la frecuencia de enfermedades reumatológicas o del uso de esteroides y la frecuencia tan alta también de obesidad es muy posible que nos vayamos a enfrentar a la convergencia de problemas reumatológicos o uso de esteroides y necesidad de cirugía bariátrica y que creo que es importante conocer cómo le va a nuestra experiencia de tal manera pues que ahora aquí el grupo del hospital López Mateos nos ha compartido la experiencia que insisto es una de las más grandes que yo pude identificar de las instituciones mexicanas y creo que si le dedicamos un poquitito de tiempo a poder conocer más las peculiaridades de los pacientes podremos tener una buena publicación felicidades Fernando y tu equipo no pues muchas gracias este la verdad que cuando cuando hicimos las presentaciones de los casos y demás no habíamos revisado la literatura cierto y ahora que la revisamos pues creo que que tuvimos resultados parecidos a lo que dice la literatura y eso nos tiene pues la verdad nos tiene contentos que coincidió con los reportes más importantes en el mundo alguna otra duda o comentario bueno pues agradecemos la presencia de todos felicitamos nuevamente al grupo de López Mateos al doctor Cerón a los pelos a la doctora Márquez muchas gracias por compartir su experiencia y nos vemos en el congreso virtual doctor Herrera no sé si quiere hacer algún comentario al respecto nada más que esperemos que ya sean todos inscritos como ustedes saben todos los pelos tienen una inscripción gratuita y esperamos verlos a todos hay cosas sin duda la pandemia ha traído cosas terribles pero dentro de las poquititas cosas que tiene buenas es que al hacer los congresos virtuales podemos contar con una gama de profesores superior a la que pudiéramos tener para un congreso presencial entonces como seguramente ustedes ya saben tenemos 11 cirujanos que van a participar en el programa quirúrgico tenemos 15 profesores extranjeros para el programa de ciencias afines es el año en el que mayor número de profesores extranjeros hay para ciencias afines entonces pues yo quisiera estimularlos a que se inscriban a que participen en el congreso tenemos 36 trabajos libres de los que seguramente muchos de los que nos están escuchando participaron y dentro de las limitaciones que ofrece un congreso virtual esperemos que este cumpla con las expectativas de educación que todos tenemos para este año así es que nos veremos en un par de semanas en el congreso virtual Muy bien doctor Cerón algo que con lo que quieran concluir No pues muchas gracias por la invitación de presentar nuestra experiencia Muchas gracias a todos les recuerdo a los pelos hacer su evaluación post sesión y que pasen una excelente noche y nos vemos pronto Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!